Y nos vamos ahora mismo, atención, a esta noticia que dice que Bruselas lamenta los ataques del gobierno a los jueces y alerta del daño que producen. Atención, en un informe de más de 40 páginas, le da un rapapolvo a Sánchez y a su gobierno por el constante ataque a los jueces. Brutal, cosa que no ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, señor Araujo, y que lo ha hecho Bruselas por primera vez defendiendo a los jueces con mucha contundencia. Sí, exactamente. Bueno, lo he mencionado hace unos minutos en relación a lo que estábamos comentando y este informe realmente recoge en gran medida ese informe también de Venecia del mes de marzo que apuntaba precisamente a esa falta de independencia que es un mal endémico que tenemos en España hace muchísimos años. Recordemos aquel grupo de jueces, de 1.400 jueces que firmaron en el 2014 aquel manifiesto por la despolitización de la justicia y del Poder Judicial. Había firmes tan insignes como la del magistrado Eloy Gonzalo y muchísimos magistrados pidiendo esa despolitización. Lejos de ello, estamos mucho peor que el año 2014. Y el informe además recoge, sobre todo la situación específica de tres países, de los 27, de Eslovaquia, Italia y España, poniendo el foco en España precisamente en esa falta de independencia judicial. En el absoluto escándalo de la politización del órgano de la Fiscalía, que no funciona, es también otro órgano disfuncional. La Fiscalía no funciona. A nivel de familia es un desastre. A nivel de familia, yo que he sido, soy divorciado y he pasado por un divorcio, a mí la fiscal siempre me decía lo que ganaba y lo que podía pagar de pensión. O sea, son asesores comerciales realmente de las mujeres. Realmente no están allí para defender al menor. Realmente, incluso en el caso de mi hijo, sencillamente lo han maltratado hasta que pude realmente, sí, en instancias superiores, poder revertir esa situación y poder obtener la custodia compartida, que desde luego es el régimen familiar que más beneficia a los menores. Las fiscalías siguen informando en contra de la custodia compartida en más del 75% de los casos y en el tema penal, en el caso de Begoña, vemos que está oficiando de defensor en vez de ejercer la acusación de manera responsable.